Vamos a Piura y esa es nuestra corresponsal, Jorge Castro. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con tu reporte te escuchamos. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Exactamente, con una lluvia prolongada durante la madrugada, nuevamente se vuelve a repetir imágenes que en algunos casos podrían pensar que son pasadas, pero no, son del momento. La madrugada del día de hoy Piura afrontó, como repito, una persistente lluvia y así es como han quedado algunas calles de la ciudad capital. Hablamos en esta oportunidad entre la transversal de Tangarará y Arena, aquí en la zona de Petroleros con el Chilcal. En este caso, el problema se ha agudizado porque se han combinado las aguas de lluvia con las aguas de desagüe. El olor, si ustedes pudiesen al menos captar, es nauseabundo. Las aguas son de desagüe, como repito, y muy cerca hay al menos una bomba que al parecer no está funcionando, pues las aguas se encuentran en esta magnitud. Toda una transversal completamente inundada. Estamos hablando solo de la zona de Petroleros, pero si camináramos más acá, la situación aún se complica porque acá está en una zona baja y esto se ha convertido en una especie de piscina. Hasta el momento no tenemos reporte de qué es lo que van a hacer las autoridades, pero esta es una zona de tránsito vehicular, lo que podría generar al menos algún problema como accidente. Si nos percatamos y un tanto nos dirigimos y no que tenemos un tanto de temor porque no sabemos dónde se encuentran los buzones, aquí hay una especie de mangueras que serían las que están o las que succionan el agua de un buzón a otro. Y esto es lo que podría traer consecuencias, tanto que aquí se ha marcado al menos con esta especie de mallas para evitar el tránsito de los vehículos. Este es el panorama solo en una de las calles, en uno de los puntos de la capital de la región Piura, mientras que por la parte sierra ya se ha conocido el aumento del caudal del río Serrán y además también la activación de algunas quebradas en el caso de Chulucanas. Una situación que esperemos pueda bajar al menos en los próximos días pues la población considera que aún seguimos sin estar preparados en este punto de la región. Adelante, Estudio. Qué bueno que lo dices así de claro, Jorge. No estamos preparados. Es nuestro corresponsal Jorge Castro en Piura. Y es que esa es la pregunta. ¿Qué hacen las autoridades del gobierno regional que tiene autonomía presupuestaria, por ejemplo, para poder fortalecer este tema de los diques, las riberas de los ríos, no es cierto poder también descolmatar los mismos, vale decir, limpiarlos durante todo el año para evitar estas imágenes? Y te pregunto por algo más, porque pareciera una ciudad fantasma, no se ve movimiento, nada se mueve. ¿Cómo está funcionando la ciudad al día de hoy con estas imágenes que tenemos en este instante 9.25? Bueno, hasta hace una semana ya se había visto al menos una imagen similar, pero no tan cruda como la actual. Y ya la población avizoraba que podía existir la posibilidad de que se acrecentaran las precipitaciones en esta zona. Ahorita, en este lugar, la población está en sus viviendas. Es, digamos, un tanto difícil salir porque, como repito, está completamente inundada toda esta zona, está completamente llena de agua y, sumado a ello, aguas de desagüe. Entonces, en este lugar, un poco como que ha bajado la transitabilidad, incluida de vehículos y de personas. En otros puntos ha sucedido lo propio. Lo que se estima, al menos, es que en las próximas horas las autoridades al menos manden a desaguar un tanto estas zonas, y además también desinfecten, porque si hablamos solo de este punto específicamente, aquí hay contaminación porque hay aguas de desagües que se han combinado con las aguas de lluvia. Y no vemos al menos maquinaria que esté intentando retirar las aguas, porque, por ejemplo, mire, si nos damos cuenta, hay un vehículo lineal, una moto que ha tenido que tomar justificadamente, la vereda, debido a que en la vía por la que debería transitar es difícil poder, al menos, un tanto distinguir si es que hay un desagüe, hay un bache, y pueda sucederles algún tipo de accidente. Entonces, este es el panorama. Un tanto fantasmal, sí, que esperemos que se pueda, al menos, más adelante, poder corregir también, pero ya todo depende de la voluntad que pueda tener tanto el sector político que actualmente gobierna Piura y, además, también por parte de la población. Sí, pero poco podría ser la población, Jorge, porque ¿qué podría ser la población? Coger un balde y juntar agüita y tratar de eliminarla. Pues no, aquí se necesita maquinaria pesada y un trabajo profesional de limpieza. ¿Qué punto es esto? Con esto cerramos. ¿Qué punto, qué sector de Piura es? ¿Y cuáles otros consideras? Porque no creo que el agua, digamos, va a estar, digamos, solamente en un sector. ¿Cómo has visto los otros? Estamos entre la, en la transversal Tangarara, con arena en la zona de Petroleros y el Chilcal. En otros puntos, por ejemplo, como la avenida Loreto, en Piura, también se ha registrado lo propio. En el caso del 26 de octubre, también han experimentado aniegos, especies de lagunas, y en el caso de Castilla, también. Estamos hablando específicamente de la provincia de Piura, porque hasta el momento, en otras provincias, como Sechura y Talara, al menos ha sido de menor intensidad la lluvia. Al menos por ahora, Paita, que es la provincia puerto de la región Piura, se está salvando. No hay lluvias, al menos en esta zona, pero, como usted mismo lo dice, aquí ya depende mucho de las autoridades. Muchísimas gracias, Jorge Castro, nuestro corresponsal en Piura, informándonos detalladamente lo que acabamos de ver. Una ciudad inundada, esperan ellos que las autoridades inmediatamente tomen cartas en el asunto.